Oye, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuándo naciste? ¿No dices nada? Dando vueltas La bodea Paso del mundo Todos felices Races reinar Las personas sin jugar Tantas los igual Siempre pensé Signo de amor Símbolo de la vida Han pasado muchos años Los amantes de las celebridades Todavía prevaleces ¿Cuál es el secreto? ¿Dónde está tu amor? Siempre pensé eso Símbolo de amor Símbolo de la vida Símbolo de la vida Símbolo de la vida Símbolo de la vida Now, los amantes de las celebridades Símbolo de la vida Símbolo de la vida Seguir en el abierto Jesús Jesús